de acuerdo con, tampoco es tan así. Yo lo que creo es que tal vez lo que pasa es que hay que ponerlo, nosotros cuando empezó esta pandemia, nosotros recién habíamos forzado el super alto, o sea, teníamos otra flexibilidad de cosas, y ya estás en tercer año, te aparece esto, sabes que no te vas a poder recibir, o que no vas a poder empezar a dar clases, a laburar el próximo, y te agarra medio como una cosa. Y además lo que yo veo que pasa, creo que nos pasa a todos desde que ingresamos al instituto, y es que se genera como una cosa colectiva en los grupos de WhatsApp, tipo, uh, me pasó esto, uh, no puedo, uh, no puedo, y se genera como una cosa colectiva que va asomando a la cabeza y a las broncas de cada uno, que después me imagino que todo eso le debe caer en pedazos al tiempo, como un ardillo, creo que es un poco todo, es un poco de que es otra la perspectiva de estar casi terminando la carrera y que te aparece una pandemia, y bueno, y para los profes también, porque nosotros también tuvimos malas experiencias un año pasado, yo creo que es por la falta de conocimiento, o sea, cada profesor no sabía que iba a pasar y cada uno lo tomaba de esa manera. Bueno, yo en mi experiencia, escribí en el Classroom la otra vez, puse mi primera experiencia como docente en pandemia, me llama la directora y me dice, tenés que llevar a los chicos una actividad, tenés que tenerla escrita acá en la escuela, pero ¿cómo escrita? la profesora de danza, ¿cómo te escribo? ¿cómo te escribo de esta actividad? Y bueno, y mandé una cosa, era como, para alumnos de primer año, como siete páginas escritas de movimientos y de acciones y de preguntas, y obviamente nadie me lo respondió, porque un chico de primer año le mando siete hojas de una materia, no me lo respondieron, pero bueno, fue mi forma de aclarar, tal vez en los casos se sintieron lo mismo, o bueno, tal vez no está. Los que yo les decía era un poco parodiando una situación para que se entienda, de ninguna manera es así, ni en un extremo, ni en el otro, lo que digo es que cuando aparecen este tipo de conclusiones que parecen ser muy fuertes, muy potentes, por lo general, bueno, puede haber, como dice Gabriela, una especie de paranoia colectiva que en muchos casos tiene buena parte de una cuestión genuina, porque ocurre, y que después se va haciendo como un temor colectivo y una anticipación de tal prejuicio, oh, no voy a hacer esto por tal... Y después están los problemas concretos, yo creo que, bueno, lo que atravesamos el año pasado y lo que seguimos atravesando son problemas concretos que, bueno, lo tendremos que procesar todos de la misma manera, cuando esto, cuando intervienen muchas personas y muchos estudiantes, ustedes calculen que ahora el instituto tiene 3.000 estudiantes, y 160 docentes, una cosa por el estilo, y son situaciones que, hagamos una encuesta, lo primero que se les diría de quién dice qué, bueno, hagamos un formulario, después cuando vea el gráfico les digo, qué sé yo, ¿entienden? Pero de cualquier manera, yo recibo siempre todas las demandas y lo que piensan, siempre de la mejor manera, siempre de la mejor manera, después me parece que eso abre un diálogo, se abre un diálogo. Bueno, ¿qué tal, Carlos, cómo va? Bueno, ¿qué le faltaba presentar su experiencia? Estás muteado, Carlos. Acá está bien, estoy. Ahí estás, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, ¿faltaba alguien presentar su... en la reunión, presentar su situación del año pasado? Sí, profe, yo, Nahuel, no lo hice, después lo mando. No, no, pero digo, me parece que vos lo expresaste acá, me refería a... Sí, el viernes anterior lo expresé en clase. Bien, bien, bien. ¿Vos, Ariel? Yo lo pude mandar de forma escrita, no lo dije acá en clase porque no lo pude estar presente, pero lo mandé de forma escrita. Bueno, me parece que el micrófono de Carlos se está coplando con... Sí. Adelante, Ariel, dale, te escuchamos. No, bueno, lo que puse ahí en el escrito, medio para sintetizar un poco lo que me pasaba, fue que el año pasado, si es bueno para todos, digamos, tanto para docentes como para estudiantes, me parece que el golpe más grande es para los docentes que tienen el doble compromiso de explicar y encima de transmitir, que es muy difícil en estas situaciones así, y más sin estar preparados. Y lo que me pasó particularmente fue que capaz esa, digamos, esa falta de timing para conocer las herramientas y todo, se compensó mucho con las ganas, con, digamos, con el entusiasmo de los docentes porque todos estén participativos, porque todos entiendan las consignas, porque todos estén leyendo, que estén al corriente, preocupados. Y por lo menos el grupo que me tocó el año pasado, no lo vi de la misma forma con algunos compañeros. Digo, no quiero decir que no hayan leído o no se hayan puesto al corriente, sino como que en algunos casos era como que las clases iban a la deriva, como que estaban muy dispersos los chicos, los compañeros, muchos, se perdía el hilo de la conversación y es como que eso en algunos casos a mí me desmotivaba en algunas clases. Entonces es como que me costaba después volver a concentrarme en la lectura porque perdía el hilo de lo que se charlaba en la clase. Pero de todas formas siempre, nada, los profesores siempre tenían, digamos, la tendencia a tratar de llevar la clase de vuelta a los parámetros que teníamos que llevar. Pero, nada, me pareció que el tema este de que como no, o sea, cuando uno se va por las ramas en la presencialidad es mucho más fácil, digamos, ubicar y decir, bueno, no, no vayamos de tema, volvemos al tema, yo vuelvo a hablar. Y acá en la videoconferencia es como que eso, hay que respetar los tiempos de cada uno hasta que termina de hablar, no interrumpirlo, o se hace un poco complejo. Entonces me pareció que, por lo menos esa sensación me quedó a mí del año pasado. Sí, Ariel, es verdad. Acá es como que, en realidad funcionamos acá mejor, ¿no? Te decimos, dejamos terminar al otro, levanta la mano, este, muy bien. Bueno, ¿quién más faltaba? Bueno, Patri, te doy lugar, entonces, vayamos con lo planificado. Bueno, no, en primera instancia, tienen una actividad... Para que les quiero decir lo que les dije a los otros chicos, me olvidé. Escuchen, la Universidad de 3 de febrero, porque se los mandé y con una pequeña explicación, quiero que les quede claro. La Universidad de 3 de febrero, tengo gente amiga, saben que yo soy director del instituto, me pidieron un par de cosas. La primera ya se tramitó en su momento con los docentes para una investigación a nivel nacional. La segunda era si en algunas carreras, como yo estoy en Historia y Geografía, y me parece a mí que lo podemos acotar a gente que lo iba a hacer rápido, pasar un formulario para ver cómo fue la cursada desde el punto de vista de la tecnología educativa, y algunos sí, tembrecha digital. Me pareció que podía aportarnos. Obviamente yo vi los formularios que se le envió a los docentes, Patricia lo completó, yo también, y los estudiantes. Y tiene que ver con esto de que todo el mundo está tratando de juntar conocimientos respecto de, dos puntos. Uno, ¿cómo aprendíamos cada uno de nosotros, y fundamentalmente los estudiantes, antes de la pandemia? Es decir, ¿cómo procesábamos la incorporación de información, elaboración, cómo nos vinculamos, de dónde acudíamos para buscar información? ¿Y qué pasó con la pandemia? Es decir, nos obligó a multiplicar, a utilizar herramientas que antes no utilizábamos, eso es evidente que sí, y puestos en ese terreno, aprendemos distinto, distinto, notamos que, bien, incorporó de otra manera, lo audiovisual cobró un cuerpo que antes no tenía, porque lo tuvimos que buscar como un elemento asociado a la pantalla, una cosa que parece irrelevante, pero no lo es para nada, en la vida de un estudiante, sobre todo de historia, lo voy a aclarar, el papel es como el oxígeno, el papel es el oxígeno, digan que no, yo una vez en una reunión dije que los libros eran un objeto erótico, se me rieron obviamente, sigo pensando que los libros son un objeto erótico, yo amo mis libros, y cuando pierdo uno me pongo mal, y hasta que no los recupero, y no me traigan un libro nuevo, porque ese libro que te presté, y que no me devolviste, estaba escrito por mí, y era otro Juan, aquel que buceó en ese libro, y dejó escritura, el que me vas a dar el voz, no es el mismo, los libros los recreamos, los recepcionamos desde el que fuimos, ya no somos ese, es nuestra historia intelectual que queda en el libro, Borges dice algo, los libros no tienen vida, cobran vida cuando los leemos, y cobran múltiples vidas, porque cada uno que lo lee, lo lee desde un contexto de recepción distinta, bueno, dejemos a Borges, lo que les quería decir es, el papel es un elemento donde convivimos, textualizamos, contrastamos, ¿cómo hacemos ahora que no hay papel? Juan, ¿podés pasarle a la fotocopiadora? No, está todo cerrado, o tenés la impresora flaco, o lees la pantalla, y entonces, ¿qué pasó? Podemos, nos genera, nos genera una, un espacio sombrío, de estudio, aprendemos igual, qué sé yo, eso, se murió el resaltador, y no hay papel, es una cosa así, parece irrelevante, pero no lo es. Profe, yo imprimo, bien, es un lío, porque lleno el pendrive, con de tal hoja a tal hoja, y me vuelvo loca, editando, y seleccionando las páginas, y voy con el pendrive, para que me impriman, obviamente no todas las materias, no todos los textos, pero no puedo adaptarme, a leer en la pantalla, necesito las, las anotaciones marginales, necesito subrayar, eso, eso es lo, te digo, lo que más extraño, es la fotocopiadora, del instituto, porque, me gustaría poder ir a decir, te dejo esto, imprimirme esto, y vengo mañana, como hacíamos, eso es terrible, terrible, Janina, ya inicié, te doy una membresía, tengo abierto el club, los, los talks de historia, tenés, ya tenés un lugar asegurado, bueno, ya me di cuenta, tengo ese talk, bueno, está bien, adelante, adelante, ese es genuino, vamos, bueno, entonces, lo que les pido, para cerrar esta larga digresión, es que contesten ese formulario, que les voy a hacer llegar las conclusiones, que me van a hacer llegar a mí, sobre esto, y que es con el mejor, con el mejor objetivo, digamos, va a hablar algo de nosotros, como es anónimo, después lo pondremos, si quieren, hasta como un insumo, para la práctica, bien, listo, Patricio, no, igual, no dijiste, lo de, que ibas a invitar, que iban a venir, o iban a participar de clases, ah, probablemente, eso, como es esta, pensé que ibas a decir eso, no, está bien, sí, me lo olvidé, gracias, no, que ese grupo de alumnos, que está haciendo esa investigación, por ahí, vienen a visitar una clase, así que bueno, adelante, yo les dije que sí, que no había problema, este, ustedes saben que, somos viejos amigos con Ale Viturro, nos conocemos desde la tierna juventud, y con Pablo Monticelli también, y con Diego, así que bueno, en alguna de esas cátedras, y obviamente Patricio también, y Fernando, y bueno, esa es la idea, de no modificar, no generar mucho más movimiento al resto de los profesores, pero tiene que ver con eso, lo que les mandé, punto. Patricio. Bueno, como le comentábamos a los compañeros de cuarto, la idea del trabajo de esta parte del año, antes del receso, va a ser, lo que pensábamos con Juan, es transformar esta práctica en un aula-taller, donde ustedes tengan actividades para hacer, y los encuentros, el próximo encuentro, ustedes sean los que tengan la voz en este espacio, y que pueda ser mucho más rico compartir el trabajo en primera instancia, porque pensamos que está bueno el trabajo en equipo, que ustedes puedan compartir las lecturas, la actividad que, hoy voy a subir la actividad de las lecturas, y de la red conceptual, y se suma a un pequeño PowerPoint, que van a tener que hacer, como para una presentación mínima, chiquita, de un espacio breve, pero ir sumando herramientas, que nos permitan a nosotros, poder ampliar, este abanico de opciones, que vamos a tener que tener presentes en la virtualidad. Y más que nada, como haciendo un pequeño entrenamiento, para lo que va a ser la segunda parte del año, que van a ser las simulaciones de clase, que en primera instancia lo pensamos entre nosotros, o en compañeros, por ahí se puede trabajar con otros compañeros, que están haciendo las prácticas, o posiblemente que puedan entrar a un aula real, virtual, con alumnos de secundaria, pero como el año pasado esperamos hasta último momento, que pase eso, y después eso nos complicó las prácticas, queremos pensar en ir de a poco, más organizados, porque no sabemos si eso va a pasar, entonces sabemos que la segunda parte del año, van a ser simulaciones de clase, entonces esta parte, esta parte antes del receso escolar, lo que vamos a hacer es que ustedes tengan que elaborar herramientas, que tengan que ver no solamente con la disciplina, con la enseñanza de la historia, sino que puedan incluir este conocimiento tecnológico, que vamos a ir incorporando, desde nuestros conocimientos, no vamos a pretender, porque ninguno de acá es experto, tampoco nosotros vamos sumando de experiencias o de cosas que nos parecen que son positivas, pero esa es la idea de esta parte del año, que ustedes puedan tomar, digamos, a partir de ahora ustedes se transforman en profesores de historia, que van a tener que presentarse, por ejemplo, el video que tienen que hacer para presentarse ante alumnos, ustedes se tienen que presentar como profesores de historia, porque si tuvieran que tomar una suplencia en este momento, es lo primero que les pedirían que hagan, entonces nos parece a nosotros con Juan que podamos partir de la base de que todos somos profesores, en este espacio de la práctica todos somos profesores y nos vamos a vincular desde ese lugar, nos parece que es un lugar rico para adquirir nuevas experiencias y sumar sus ideas, necesitas, necesitamos como aportes, porque lo que hablábamos con Juan en prácticas de cuarto, que muchas veces uno piensa que está haciendo lo correcto, lo mejor, y que es muy importante y que esto va a generar muchas cosas positivas y resulta todo lo contrario, entonces está bueno que ante esas cosas ustedes digan, no, esto me parece que no suma, que no aporta, por qué no vamos por este lado, poder tener un debate pedagógico sobre estas cosas, me parece fundamental, porque una vez que ustedes estén en una escuela, en un aula, van a tener estos intercambios con compañeros, con docentes, con directivos, entonces esta es la propuesta de esta parte del año, poder generar instrumentos que nos permitan a nosotros posicionarnos como docentes, qué docentes queremos ser, cómo nos queremos mostrar, y eso tiene que ver, por ejemplo, con la primera actividad, que tienen que hacer una presentación, cómo puede ser un escrito, cómo puede ser una red conceptual a través de las lecturas, porque acá hay dos grupos, pero seguramente que los dos grupos van a presentar redes conceptuales distintos, y van a encarar el tema desde lugares distintos, entonces poder nutrirnos de las distintas miradas. Así que, bueno, ¿hay alguna duda con respecto a cómo nos vamos a manejar esta parte del año? Importante que no se atracen con la entrega de las cosas, porque, digamos, la propuesta es subir las actividades un viernes para poder trabajarlas al otro viernes. Por ahí haya alguna actividad que en vez de trabajarla de un viernes a que pasen 15 días, por la complejidad de la actividad, pero bueno, eso se les va a ir diciendo a medida que pasan los días. Y vamos pensando en nuevas actividades. No sé, Juan, ¿qué te parece? ¿Qué querés aportar? Me parece perfecto. Lo que les quiero, quiero avanzar para decirles que tenemos una promesa, más que una promesa, es un documento que vino de La Plata, donde dice que las prácticas del 2021 tienen que pensarse desde una experiencia colectiva, que es, bueno, el atravesamiento de la pandemia y la emergencia educativa, y que en ese marco los institutos más, todos los niveles, los institutos preparan para iniciar primaria, secundaria, bueno, debemos trabajar mancomunadamente. Cuando se hace tanta poesía, lo que se está diciendo es que en realidad no se sabe muy bien qué vamos a hacer. Pero después, cuando plantea algunas cosas más o menos concretas, plantea que la TR ha sido una experiencia muy buena, con lo cual deja abierta la posibilidad de que se recree. No estoy diciendo que tenga ninguna noticia a favor de que se va a recrear el ATR. Lo que estoy diciendo es que, en principio, los que formularon este documento piensan que el ATR es un insumo que nos permita la práctica. Yo lo que les digo es, el ATR fue una experiencia muy penetrante en la revinculación de estudiantes que habían quedado marginados de sus instituciones. Y en ese contexto me parecía que estaba bien. Carlos, me parece que tu micrófono abierto es el que me genera el cómic. Entonces, el ATR es una experiencia que es un insumo, es un insumo. Ahora, lo que digo es, con ese insumo solo, no podemos reflexionar sobre algunas competencias que ustedes tienen que desarrollar. Por ejemplo, las que les decía Patry. Ustedes tienen que recibir otras miradas que construyan una reflexión sobre cómo se posicionan delante de un proceso de enseñanza frente a estudiantes del nivel secundario. Que eso es lo que ustedes, para lo que ustedes están preparando. Como nos plantea el documento, exactamente, literalmente, que los estudiantes tienen que tener vínculo con las escuelas en el contexto en el que las escuelas estén funcionando. Las escuelas están funcionando con una gran complejidad. Las escuelas secundarias. Yo soy vicedirector de una escuela secundaria, así que, digamos, algo sé lo que está pasando y no está pasando algo que les permita a ustedes tener una experiencia acomodada al circuito de me paro delante de un curso y hago una cantidad de cuestiones. En algunos casos van a tener una experiencia rica porque los alumnos se van a conectar y los docentes van a estar haciendo videoconferencias y los tablones van a estar con respuestas y se podrá analizar la continuidad pedagógica del desarrollo de un programa tal. Pero no es que eso en promedio esté funcionando mucho mejor que el año pasado. ¿Hay más conectividad? Sí. Me siguieron hasta acá, ¿no? Entonces, lo que digo es yo les puedo presentar con honestidad a ustedes un panorama que es preparemosnos para ir a la escuela. En esa preparación ustedes van a poner mucha adrenalina, mucha lectura, mucha planificación y lo que va a pasar es que cuando lleguemos a las escuelas la experiencia va a ser de decepcionante a baja. Baja calidad. Es decir, ustedes no van a poder tener intervenciones o el docente tutor le va a decir cuando llegue le va a decir mirá, estos pibes no te van a responder no van a abrir la cámara no se juntan, qué sé yo tengo el 40% que se suma el 70% no responde a las consignas. Y entonces lo que van a ver sí es en el sentido de conocer cómo está organizada la institución es bueno que lo sepan que tengan contacto con los directivos que tengan contacto con los docentes con el jefe de departamento Estamos en una emergencia Con lo cual Profe, una pregunta ¿Y observar una clase? Bueno, observar la observación es el primer hito del acercamiento a la escuela Ustedes bien, van, observan se ponen en contacto con el docente planifican y después llevan a cabo Escuchen La primera reunión para ver cómo va a ser la llegada de los estudiantes a las escuelas va a ser seguramente después del 22 de junio Se los digo claro conociendo la provincia hacia fines de junio con suerte voy a tener una reunión Los inspectores de nivel medio van a decir qué escuelas van a recibir a los institutos O sea que para principios de julio voy a saber con qué escuela contactarme Cuando me contesten los directores de esas escuelas que va a ser julio viene el receso Entonces, lo que a mí me parece razonable es que ustedes no pierdan el tiempo y puedan en un marco de ajustada humildad entender que lo que les planteamos con Patricia es que ustedes puedan ejercitar ejercitar en un ámbito de simulación junto con nosotros dos la posibilidad de nuevas miradas ¿Cuáles son esas nuevas miradas? que todos ustedes el grupo de pares de espacio de la práctica que antes no se veía se ve ¿Se ve qué? Y bueno se ve formulando un PowerPoint poniendo un video de cinco minutos habiéndolo elegido explicando un tema está bien nos lo va a explicar a nosotros pero cerrando esa clase algunos de ustedes y nosotros mismos le vamos a poder decir mirate tenemos la clase grabada mirate ¿qué te pareció? y otros compañeros le van a decir mirá nos pareció estuvo bien te hice tal pregunta está claro que esa formulación nunca es muy siempre es un andamio no es una crueldad que generalmente lleva a cabo algún estudiante pero digo de cualquier manera nos parece que eso tiene una potencia que antes no tenía el poderse ver el ejercitar la exposición la selección de recursos poder poner todos esos recursos y esa selección en el contexto de esta clase digital que antes no existía eso ya es un conocimiento que a mí y a Patria nos parecen importantes para poder ir a la escuela en el 2022 si podemos hacer esto y después ir a una escuela y ver cómo funciona la escuela mejor pero no nos juguemos a la hipótesis del plan provincial o regional porque vieron cómo es acá vamos a decir cómo son las cosas este es un año electoral el primer hito el primer hito es la emergencia sanitaria y el segundo hito es la emergencia política y están unidos el uno con lo otro y probablemente muchos de los procesos de apertura o de cerrazón van a tener que ver con esa puja y nos tiene a nosotros en el medio y la verdad es que para decirles las cosas claras yo creo que ustedes pueden hacer cosas interesantes el año pasado hubo en tercero hubo clases que que bueno al decir de un promedio de evaluación sirvieron no es no es lo lo deseable es lo que tenemos si después digamos en septiembre octubre pueden ir a las escuelas bueno bienvenido será una doble experiencia ¿no? qué les parece bien sí sí ojalá se pueda podamos presenciar aunque sea en algún momento de la próxima etapa ¿no? pero no bien me gusta aparte es una oportunidad que la presenta porque es como una dramatización de nuestro rol ¿no? donde es una técnica que se puede desarrollar ver si a uno mismo como vos planteaste recién era un recurso imposible incluso yo como técnica vos pasaste ahora un poco utilizando lo que vos estás diciendo sobre la biografía que planteaste que era la discusión de Dussel que está de lo más interesante cada uno de esos capítulos es una historia diferente ¿no? yo me planteé por ejemplo leerlo como si lo estuviera explicando cada uno de los capítulos de ahí vos planteaste el tema del taller de lectura y fue una experiencia fantástica porque además de escucharte vos después cómo lees o cómo te expresás también profundizás dos veces el contenido cada vez que lo escuchás encontrás una cosa diferente a partir de poder escucharse una clase también podemos profundizar por un lado la parte digamos como habíamos dicho de modo de expresarse y dar clase y por otro lado el contenido ¿no? un poco lo que nos pasa como profesora de historia que empezamos a rever el contenido de muchas de las de las cosas que enseñamos desde la revolución de mayo para el 25 de mayo como carretero también explica ahí en la didáctica de la historia qué es el relato escolar y qué es el relato científico y de alguna manera se nos vuelve eso tangible una realidad no me quiero extender pero eso era lo que te quería comentar no, no después nos vamos a tener que extender sobre esos puntos pero bueno más o menos por acá yo no voy a hacer obstáculo ni pati tampoco para que este año ustedes puedan puedan ver todo lo necesario lo que sí digo abono la idea de que ustedes no están en el peor escenario la verdad que los chicos que están en cuarto sería el segundo año y que no pudieron hacer ni la residencia en ciclo básico y probablemente no puedan hacer la residencia en el ciclo superior y bueno digamos que se van a ir de profesorado sin haber tenido la experiencia de aulas presenciales abonemos la idea de que ustedes puedan hacerlo el año que viene y eso va a ser un poco mejor bueno pati querés que vayamos directamente a tu planificación o vos decís a la nube te gustó la nube de palabras no no digo no no está bien ahora hay un poquito más de tiempo ahora hay un poquito más de tiempo si alguno leyó algún capítulo le pareció que lo puede volcar comentamos lo que nos estábamos riendo de que pensábamos que iba a salir mal y bueno en esta idea de trabajar desde convertir este taller de práctica en un aula taller la idea es poder ir recuperando pequeños estrategias o herramientas que nos permitan a nosotros posicionarnos como docentes entonces después de las lecturas que hicieron y que van a tener que hacer para la clase que viene y teniendo en cuenta el Word que completaron con todas las bibliografías con todas las biografías perdón del 2020 de ustedes nosotros queríamos con Juan que rescaten tres palabras que les parezcan que son fuertes que consolidan este 2020 y poder armar entre todos una nube de palabras que es una herramienta que se usa mucho para para los cierres de clase como una herramienta para consolidar los contenidos trabajados y entonces pensábamos que podría ser que empecemos a incorporar estos pequeños como tips para cuando después ustedes tengan que planificar y que puedan ver cómo se llevan adelante y sin perder de vista de que todos estamos aprendiendo porque para nosotros también esto es algo nuevo ¿no? pensar incluir nuevas tecnologías en nuestras planificaciones porque antes si las querías obviar o evitar lo podías hacer en esta en esta situación de pandemia no lo podemos evitar entonces voy a compartir pantalla con ustedes ustedes van a tener que entrar para está sin micrófono Juan desmuteate perdón dame un minuto que les quería explicar una cosa me acordé cuando vos dijiste esto dale Patry es muy buena y les va a poder incorporar muchas herramientas digitales que las voy aprendiendo un poco con ella y un poco estudiando escuchen ustedes van al aula iban al aula iban al aula al aula ahí que teníamos subíamos la escalera entrábamos despojada sucia pintada llevamos un mapa en el mejor de los casos un proyector una televisión yo estoy con ustedes acá hagan el ejercicio no es muy saludable pero hagan el ejercicio entonces yo estoy acá y espérenme un cachito no lo tengo abierto a ver qué tengo abierto esto en general es lo que ustedes estuvieron haciendo con todos los profesores le pasan el profesor digitalizó algo con la herramienta que sea y yo puedo dar clase con estas con estas líneas que presento que antes tenía grabateada este es un escenario pero por ejemplo aguántenme un toque a ver si lo encuentro rápido un minuto y esa línea de tiempo te pregunto en qué momento en qué momento de la clase la utilizarías porque no es lo mismo no este es claro está buena la pregunta esto es como una esto es una síntesis funciona como si fuese una estructura que me acompaña para poder ir señalando distintos vínculos en general está buena parte de la clase como si fuese una pizarra como si fuese el pizarrón si vos querés consumado no podría ser un recurso de inicio no podría ser un recurso de inicio no, no, no no podría ser eso está bueno que lo podamos empezar a pensar ¿no Juan? exactamente bueno qué docente Patricia ¿cómo? qué docente Patricia muy bien viste bueno esperen les quiero les quiero mostrar esto a ver si lo puedo si lo si lo puedo bueno esto en general o sea yo hice un power como soy excesivo de 70 diapositivas no importa esto es para cuarto año de historia pero digo imagínense esto yo iba lo están viendo ¿verdad? perfecto bueno yo iba al aula entonces mostraba estos eran los 14 ranchos para el medio del siglo entonces y acá uso otro mapa que tiene Mandrini y les muestro los territorios no controlados y los grupos aborígenes y sigo y les muestro la evolución para 1867 y les muestro la situación geopolítica desde distintos ángulos ¿no? y les muestro la guerra del Paraguay y les muestro la frontera con los aborígenes y lo tengo todo en la pantalla y sigo la campaña del desierto los pioneros bueno y sigo pero fíjense esto en algún punto digo bueno después de roca tenemos el territorio consumado y tenemos los caminos las estadísticas y finalmente tenemos algunos ferrocarriles miren un mapa dos mapas tres mapas puedo seguir puedo seguir con la economía fíjense hay un gráfico que adoro que en la clase me podía llevar a mí mucho tiempo estos son por ejemplo las funciones de saldos migratorios ¿no? en la serie que va desde 1860 a 1920 los gráficos separado el ingreso de españoles contra el de italianos contra el promedio y sigo colonias agrícolas pero fíjense esta a ver si llego rápido producción agropecuaria ¿no? y habitualmente esto no lo tenemos en la sala esto le explico a los estudiantes que en este punto todo esto era ganadería y esto era agricultura y a medida que corrían los años fíjense avanzaba la agricultura hasta convertirse en el 55% de las exportaciones esto implica un salto de calidad y lo único que tengo es digitalizado un montón de textos gráficos mapas que en ningún caso cuando digo en ningún caso en ningún caso en los treinta y pico de años de docente pude llevar al salón podía llevar cayéndose por la escalera cinco o seis mapas y el incordio que era poner uno sacar uno poner el otro miren acá y miren los dos juntos no existe esto está todo en la pantalla y con dos clics yo le hice ver a los estudiantes la evolución de los ferrocarriles desde el 50 hasta 1920 lo único que tengo que hacer es perderme algún tiempo en juntarlos operar digitalmente y esto que les digo es lo tal vez sea lo más básico lo hice yo hay otras herramientas que permiten hacer otras cosas como les va a mostrar ahora Patricia listo por acá si pensamos un powerpoint para alumnos de secundaria uno de 70 de 70 slides como hiciste vos es un exceso con tantos mapas es como las siete hojas escritas mías para danza claro es como las siete hojas de danza de Gaby no bueno esas cosas que no nos damos cuenta pero es importante empezar a pensarlas de que digamos ese power para alumnos de superior no trae problemas y de secundaria seguramente en el tercer minuto ya los perdiste en el tercer mapa ya no sabes si es Argentina o Brasil o Uruguay están perdidos entonces eso también está bueno pensarlo a la hora de planificar ¿no? y eso que decía Juan de que ahora lo podés llevar a la práctica todo junto la idea que se nos había ocurrido ahora es pensar algo que tiene que ver con la construcción en el momento de un recurso voy a compartir pantalla después de las lecturas que hicimos y de las biografías que cada uno de ustedes subió al Word queremos que rescaten tres palabras que les parezcan que son las más potentes para que reflejan su trayectoria del 2020 y la podamos podamos armar esta nube de palabras que les voy a mostrar en este momento a ver voy a ver si compartí pantalla ahí lo pueden pueden ver a ver sí 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 bueno elegimos las pantuflas porque me parece que es una característica del 2020 ustedes van a tener que entrar yo no los veo así que espero que me estén escuchando bien van a tener que entrar a menti.com y poner esta clave y les va a pedir tres palabras que elijan esas que yo les dije de que tienen que ser potentes y que reflejen su su trayectoria 2020 parece ok yo no los veo así que veo la pantalla así que Juan vos seguí hasta que empiecen a aparecer las palabras ahora tenemos que entrar profe sí entra menti.com y pongan este número ven este número que yo marqué acá 28 64 07 4 1 07 4 1 es la clave sí ahí les va a pedir tres palabras y se empieza a armar vamos a empezar a armar acá una nube de palabras que va a reflejar sus trayectorias las palabras que se hacen más grandes es el que tiene más coincidencia digamos y bueno a ver a ver quién arranca todavía no veo a nadie conectado ¿pudieron entrar? 0741 es 0741 ahí está mirá ya arrancaron yo estoy desde la compu no se puede encontrar 0741 ¿puede ser? 28 640741 hay un compañero que puso su nombre no sé si tengo intención yo ya las envié Patry sí, sí ¿la están viendo ustedes cómo se van formando? hay tres hay tres hay tres que participaron voy a participar yo también sí, ahí las mandé también Juan no sé si se animó a participar en la otra a ver 4 participaron a ver 28 ¿todos pudieron participar ya? ¿queda así formada? estoy en eso yo entré profe a la página pero no entiendo nada solamente tenés que escribir tres palabras y después es mandar bueno acá mirá la palabra ¿cuántos somos? me parece que está formada ¿no? ¿ya todos participaron? sí la virtualidad es la que más se usó por eso está más grande sí claro virtualidad es la que más usó bueno ahora podemos empezar a reflexionar hay una palabra que no sé qué es pero sí si me ponen en algún documento a mí incertidumbre incertidumbre con este me generan me generan un problema sí a mí a mí me saltó la maestrita con la falta de ortografía pero no importa puede pasar puede pasar no puede pasar cuando van a la clase con los estudiantes no puede pasar yo tengo una compañera que perdió las prácticas por una falta de ortografía en el pizarrón así que pues esas cosas hay hay más de una falta de ortografía sí hay más hay más y en palabras muy comunes como confusión por favor no bueno no vamos a empezar a practicar eso están todos ¿no? voy a hacer una voy a hacer voy a copiar ya todos ya todos participaron Carlos ¿pudiste? sí sí participé creo que soy un disléxico que tiene una falta de ortografía no es una cuartada ¿eh? ah ¿no? no no mira que yo 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 no necesito falta de práctica para tener falta de ortografía bueno espera que lo voy a copiar quiero que nos quede el registro de esto así que lo voy a guardar listo bueno la idea bueno acá la palabra que se formó después le mostramos la que se formó con los compañeros de dejar de compartir con los compañeros de cuarto fue aprendizaje y acá no hubo me parece Juan que no hubo tantos tantas palabras críticas a la virtualidad ¿no? no que aparezca que aparezca virtualidad me parece que que confirma bueno yo no yo no participé porque salí un minuto de la reunión pero yo hubiese puesto sí esa misma o virtualidad o sí una cuestión me parece que coincide con lo que me pasó a mí bueno la idea de este de este de este recurso generalmente se puede usar para el cierre de una clase para consolidar lo trabajado de una clase nos parecía que después de las lecturas y el trabajo que ustedes hicieron de de traer sus experiencias 2020 nos parecía que por ahí era un un recurso que podía ser interesante cuantos más son es más rico cuantos más participantes que se van mezclando más se van ampliando pero bueno hoy somos poquitos pero bueno queríamos compartirlo y si si se puede trabajar sobre las conclusiones de un material pueden dar resultados si vos querés más complejos y que que dan lugar se convierte en un insumo para seguir trabajando ¿no? en este caso es por ahí nos quedamos pensando supongamos ¿no? cuando a mí me lo hicieron hacer en muchos casos siempre siempre lo que yo ponía parecía chiquitito en un margen dije hay un problema a mí me están pasando cosas ¿no? entonces te quedás pensando qué es lo que a que les pasaba a los otros que no coincide con lo que yo elegí con lo que yo escribí esta es una primera cuestión que interpela ¿no? así que bueno en este caso no coincide con lo que y en relación a lo que les mostré yo les quería hablar de mis aprendizajes ¿no? en los últimos 30 años en los últimos 30 años tenés el micrófono no pasa nada no pasa nada pasan las mejores familias en los últimos les decía 32 años yo viví una competencia contra el tiempo que me quedaba para leer les cuento esta anécdota ¿no? cuando uno empieza a estudiar más o menos en serio y no lo tomen como un agravio cuando uno sale del profesorado y estudió un poco de acá un poco de acá un poco de acá uno se va sabiendo bueno americana hace esto pero no sé lo otro qué sé yo ¿cómo conecto la historia mundial de acá con esto de allá? bueno en algún momento lo haré con tal autor pero tal autor no conecta desde este lugar conecta desde lo económico bueno ya veré cuando uno empieza a ver los tipos que se dedican a estudiar historia acá acá dicen ¿cuántas horas tenés para leer? les juro por mis hijos que la pregunta que nos hacían es ¿cuántas horas tenés para leer? y claro yo sumaba todas mis horas de clase y tenía para leer un poco el sábado hasta que mi familia decidía que bueno que era momento de y el domingo si madrugaba ese tipo de cosas ¿vieron? estar compitiendo con el baño con el sueño con así viví mis 30 años de docente leyendo en todo momento llevando libros a todos los lugares que podía ir insólito ir a la cancha con un libro para hacer el asmerreír de mi hijo y de los amigos de mi hijo y de mis amigos etcétera no me bancaba un entretiempo o una hora antes del partido sino un libro ¿qué hago una hora mirando a esta gente? no tengo el diario llevo un libro la pandemia se convirtió en un escenario en el que pude leer 6 horas por día en el medio de reuniones nunca en mi vida vi tanta gente todo el tiempo destinada a escucharse tanta gente predispuesta a escuchar al otro nunca en mi vida tuve tantas reuniones tan productivas o por lo menos creo que fueron muy productivas antes juntarme con gente 200 personas en el mismo lugar era una utopía ¿quién trae la silla? ¿quién se pone acá? no, no, bien falta fulano para empezamos o no empezamos ¿qué se dijo en la reunión? qué sé yo preguntarle a Menganito ¿pero quién dirigió? y no sé hubo micrófono no hubo micrófono todo era un armado imposible ¿y con qué experiencia se quedaba cada uno de eso? un poquito al que tenía al lado ¿qué escuchaste? bueno, no sé qué sé yo ¿qué dijo el otro? entonces me encontré con una experiencia en donde todo el mundo estaba predispuesto a la reunión porque estaba necesitado de tener certezas con el otro entonces empezó a tener necesidades de compartir un escenario que era este distante donde le veía la cara a los otros mil reuniones y horas de lectura como nunca en mi vida Mercado Libre se convirtió en mi mejor amigo porque me golpeó a las puertas casi todos los días a traerme un libro eso para mí es una experiencia muy personal y me liberó me liberó de ir en el auto volver ¿no? yo tengo un famoso carril que se llama Madariaga en San Martín que lo paso a velocidades que cualquier policía me tendría que detener porque estoy necesitado de llegar a mi casa tomar café hablar con mis hijos tomar mate con mi mujer y comer todo junto en dos horas leer olvídenlo entonces no puedo pensar esta experiencia de otro lugar aprendí mucho leí muchos libros que no había leído y sobre todo para para entrar en este costado crítico hice varios de estas recopilaciones poniendo 70 imágenes en un powerpoint como la idea de todo lo que no había podido hacer antes que lo hacía fragmentariamente secuencias secuencias didácticas obviamente para estudiantes de nivel superior antes no había podido hacer entonces me parece que esto a mí por lo menos me puso a repensar en muchos sentidos en la importancia de la planificación en la imposibilidad que yo tenía para planificar antes de la pandemia en los tiempos de lectura que son imprescindibles de donde se lea no importa y en el espacio compartido para pensar juntos que tampoco existía de la misma manera antes ¿cuándo podés venir a una reunión? tal día no tal día no 15 minutos 10 minutos y esto creo que va a ser una solución de acá en adelante uno optará en su oficina y se tiene que reunir con gente que está en otro lado hace una reunión TAC conectate hasta el enlace listo no me digas que no podés venir ¿dónde estás? listo te mando el enlace estudiantes que no pueden concurrir a la clase la clase está grabada ¿de dónde la podés obtener? Madariaga Blog Spot qué sé yo estoy diciendo una cosa ¿no? pero digo está muy lejos no sé me parece hasta ahí Sí ¿cómo nos costaba la presencialidad por ahí este recurso que vos trajiste del PowerPoint era algo que sabías hacer y cómo costaba incorporarlo a la presencialidad ¿no? porque vos te cargabas de libros yo me acuerdo verte con mil libros pero por ahí uno no tiene el proyector o la institución no tiene el proyector o verlo no sé en una compu yo me acuerdo que hice las prácticas de cuarto y como eran cuatro alumnos usaba directamente la computadora porque era fácil de juntar a los cuatro pibes pero si tenés cursos como vos Juan que tenés 30 con una compu tú no lo podés hacer entonces es complicado porque no tenés que pensar toda la maquinaria que tenés que llevar al aula para proyectar un power y me parece que ahí es donde nosotros hacíamos agua antes ahora no ahora esto nos permite otra facilidad no sé cómo será después la escuela también estaría bueno pensarla como qué es lo que viene ¿no? después de todo esto yo creo que tal vez después de todo esto estaría bueno que lo que venga es la presencialidad y el juntarnos sea por cosas mucho más productivas o sea llevarlo a una práctica digamos juntarnos en un colegio para leer para escuchar me parece que eso ya no va a estar bueno juntarse para discutir para debatir para llevar a la práctica determinadas cosas creo que eso va a estar muy bueno la presencialidad como una estrategia didáctica en el aula está bueno pensarlo Juan con eso para ¿no? el año pasado cuando cerramos el año la ¿me ayudás? la clase de geografía Sabatier la clase de sabatier nos dijo algo así como que qué bueno estaría que la presencialidad sea para otra cosa o sea aparte no estemos por ejemplo en su momento de las cuatro horas que estábamos en el profesorado sino de que tal vez estemos menos pero que sean mucho más productivas a mí a mí me parece que hay una una famosa fórmula que bueno que descubrí yo descubrí hace poco pero que en el fondo la didáctica está planteado a ver escuchen estudiantes de cualquier materia disciplinar traigan leído para la clase que viene esto con tal consigna sáquenle tal cosa a este texto o lean este y este y traigan los puntos de contacto llega la clase la clase está invertida vamos a trabajar con lo que ustedes pongan en la clase yo juro que lo hice durante años eso y después me declaré derrotado derrotado porque bueno yo también fui un estudiante de salir de la fábrica a las cinco y media y ir en la moto a ochenta para llegar al profesorado medio derrapando y tirarme por la ventana a la clase entonces entiendo que ahí hay un tema tenemos que procesar el tema de si la clase lo que llamamos clase que es la clase es una instancia es una instancia de encuentro no importa no importa lo material las paredes no importa es una instancia de encuentro nos encontramos con un objetivo ese objetivo cuál es informarnos elaborar la elaboración analizar esa información establecer conclusiones la clase tiene que tener una secuencia progresiva lineal secuencia progresiva lineal o la clase puede estar pensada como encuentros aleatorios a ideas generales que pueden ir y venir o la clase puede ser helicoidal entonces vamos y venimos pero siempre tenemos un progreso paulatino y ascendente digamos en todos los casos las dudas nos van a quedar que es lo que traen los estudiantes o que hacen fuera del aula vamos vamos a redefinir la clase ahora no es el aula la clase está expandida en tiempo y espacio podemos informarnos y elaborar antes y después del encuentro los problemas que nos trae esto de la clase expandida romper el tiempo espacio que fue lo que hizo la pandemia rompió el espacio entonces el año pasado les cuento una anécdota algunos chicos de primero me decían profe escúcheme puede mandar el día que corresponde el audio claro yo los mataba por whatsapp se me ocurría algo y les mandaba y después les subía el classroom a las 2 de la mañana cuando estaba pero yo no lo pensaba que ellos tenían que hacerlo en ese momento lo que estaba pensando que la clase de INTA era la semana y nos encontramos un día yo tampoco les pedía en un momento dado que me traiga las conclusiones de esto pero vamos procesando ¿no? ¿entienden? tenemos un chat y hablamos cuando necesitamos yo te contesto la clase está expandida en tiempo y en espacio vos estás en tu lugar que se yo los libros están flotando en la nube no sé y lo encontramos esta es la realidad de la clase si la clase está expandida en tiempo y espacio todos tendríamos que cambiar nuestros hábitos nuestros hábitos ¿el problema cuál es? el año pasado se vio esto estamos saturados no me mande nada no me mande mensaje porque el teléfono me suena todo el tiempo no quiero que mis alumnos me llamen al personal no quiero dar mi teléfono me quiero desconectar bueno esa es otra discusión esa es una discusión sindical es una discusión me parece sana porque nos vamos a enloquecer pero si hablamos de la clase en términos didácticos y prácticos la clase se expandió ¿cómo hacemos para que los chicos los estudiantes secundarios hagan cosas fuera del marco de encuentro? ¿quién los va a obligar? ¿cómo los vamos a convocar? ¿mediante qué argucia los vamos a convocar? a que miren piensen escuchen miren lo que voy a decir ahora que piensen miren y digan sobre cosas que ellos no quieren pero que nosotros sabemos que sobre las cosas que ellos quieren leen comparten y aprenden profe ese es el tema porque yo lo puedo ver en mi hija que ella me manifiesta que ya están aburridos de ver videos porque lo están usando mucho como herramienta videitos cortos que les explican un tema no 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 ya no quiero ver más videos de youtube que nos mandan los profesores o sea antes era una herramienta que funcionaba ahora ya los pibes están cansados de ver los videos de youtube los videos que les mandan a ver ¿no? o sea que esa herramienta no sé si se va a poder seguir aplicando escuchen una cosa los chicos yo tengo una hija de 16 ¿no? mis hijos más grandes que discuten conmigo los dos son docentes ¿no? entonces discutimos y me dicen siempre que yo estoy oxidado que hago mucho más de lo necesario es probable que sea así es probable que sea así ahora mi hija más chiquita está todo el tiempo con el celular es una aplicación anatómica o sea es una continuidad de la mano sí ¿qué haces por el celular? la respuesta es nada una mirada fulminante entonces descubrí que como ella estudia pintura y qué sé yo que ella es una especie de youtuber y navega no sé por cuántos lugares y conoce gente y imágenes y cosas que a ella le gustan y que produce la transfiere recibe comentarios sobre eso eso la pone a trabajar a mostrar más cosas o a dibujar más cosas qué sé yo y en eso va su construcción de futura profesora de plástica y larga el celular en ese momento que estaba creando no todo va por una red todo va por una red todos sus dibujos están en una red a la que yo no voy a tener acceso nunca en mi vida no profe pero me refiero a que el momento en que está pintando lo suelta a mí me preocupa porque mi hija tiene 15 años y yo le digo estás todo el día con el celular cuando tengas mi edad no vas a ver o sea no hace nada en la casa y la amenaza es bueno dame el celular y ahí lo hace pero mirá hasta el extremo que tengo que llegar dame el celular es la amenaza porque es como es una prolongación de su cuerpo es preocupante le propongo esto Yanina y las demás que calculo que bueno Gabriela me está mirando Gabriela no no tiene hijas adolescentes en la vuelta tampoco va no sé mi hija tiene 9 ah bueno más chiquita más chiquita pero vamos ya va a arrancar va a arrancar Nancy también tengo un nene de 9 pero está mucho con YouTube o sea se la pasa con YouTube en la tele no en el celular porque no tiene celular bueno entonces lo que yo digo es los chicos no están construyendo conocimientos pero de un nivel de entonces yo digo no digamos más que los chicos no aprenden no digamos más que los chicos no están interesados están interesados en cosas que no están en la escuela yo lo que estoy discutiendo es esto yo no digo que los chicos elijan que estudiar los chicos tienen que estudiar historia punto se acabó ahora no podemos hacer que la historia corra por otros por otros que se convierta en un fluido que vaya por ductos que hasta ahora no iba pensémoslo digo las redes las redes son escenarios mucho más fragmentarios instantáneos rompen con las lógicas de continuidad rompen con las lógicas de continuidad cuando yo voy a buscar busco cosas como actúan ustedes te hacen un tema te viene un llamado y ya salís de ahí y entras en otro lugar los pides están mucho más habituados a hacer eso yo no digo que eso sea la lógica de la escuela digo que esa es la lógica con la que aprenden los estudiantes del nivel secundario ahora es un trabajazo para nosotros es un trabajazo para nosotros tenemos que romper con nuestra estructura porque mi hija rompe con mis estructuras todo el tiempo entonces lo que yo les digo es hay varias posiciones entre los autores la mayoría de los didactas y demás dice le voy a decir entre los materiales que ustedes tienen hay quienes dicen la clase como configuración transmisiva lineal y progresiva se murió olvídenla todo lo que ustedes pueden decir por una pantalla está mejor dicho y ya está en la red listo los maté de un tiro por lo tanto la información parece ser algo que se puede lograr con antelación lo puedo hacer bueno ya lo estoy haciendo yo le mando a mis estudiantes los videos del 2020 para que lo vean en Classroom un horror anticipo lo que yo soy bueno lo que estoy diciendo es necesito que ustedes vengan con algo a la clase ahora eso ya ocurre todo el tiempo porque los estudiantes se pasan los videos de los profesores o para mofarse de ellos o para decirles mirá con lo que te vas a encontrar y todo está en la red la pregunta es ¿podemos hacer otro uso de las redes? los que escriben los que escriben sobre esto dicen estamos en una revolución mental una revolución cognitiva que se parece poco a lo que nosotros queremos arribar como proceso cognitivo con las clases en las que estamos yo le estoy planteando esto no dándolo por seguridad digo lo que estoy diciendo es estamos seguros en la etapa de transición la cultura digital y la cultura global va va a una velocidad mucho más rápida obviamente que la que tenemos las instituciones educativas para cambiar seguramente vamos a tener muchos chicos que no se van a subir a la velocidad de la cultura digital ahora ¿qué tenemos que hacer nosotros? bueno ir preparándonos en un mix está claro que podemos hacer más cosas y mejor es registrar grabar evitar tiempos muertos ¿no? espera que yo te explico me parece que los tiempos de encuentro son tiempos donde el protagonismo de los estudiantes tiene que ser mucho mayor eso ya lo habíamos entendido de alguna manera pero tienen que ser aún mayores el problema es cómo hacer que los estudiantes sobre todo del nivel secundario porque a los del nivel terciario eso son autónomos saben que lo tienen que hacer ¿cómo hacemos que los chicos del nivel secundario accedan al mismo? eso es un gran desafío profe ese es el desafío que vamos a tener todos los docentes porque cambiaron los tiempos se aceleraron ¿vos viste los audios de WhatsApp? se pueden reproducir a una velocidad Netflix se puede adelantar también o sea ellos viven a ese ritmo ellos no tienen la paciencia para escuchar un audio en el tiempo original ellos lo aceleran para escucharlo ellos se meten y están al mismo tiempo usando Instagram Twitter y no sé cuántas redes o sea ellos están procesando la información a toda velocidad la pregunta es la pregunta es no sé les pregunto Patricia yo creo que digo hablemos de nuestro ramo ¿no? me parece que el aprendizaje de aprender a pensar históricamente implica un camino de respeto a otras tradiciones que implica un reconocimiento de que la lectura va generando a medida que la produzco una interpelación de aquel que me que me está dando la información y un procesamiento interno que es mucho más profundo pero que tiene otro ritmo ese ritmo no se puede ver alterado los chicos tienen que seguir leyendo obvio así como están integrados a 10 redes escriben y hablan como el carajo entonces ¿cómo hacemos el mix de seguir teniendo escuela pero seguir haciendo que las vías de acceso a la cultura digital que nos traen un montón de beneficios y son las que ellos utilizan sea un camino de mejora perdón profe yo particularmente esto que estaba diciendo usted yo siempre cada vez que pasan estas cosas me rompo la cabeza pensando en cómo plantear ciertas cosas en clase o el día que me toque o cómo salir de algunas problemáticas que se pueden llegar a dar en clase como por ejemplo que un pibe diga no me interesa este tema directamente yo todo el tiempo hace dos años cuando yo cursé con Radetich didáctica ella decía todo el tiempo que teníamos que estar interesados con el tema de las series ayornados a las series de televisión que había a los dibujos animados a los videojuegos incluso porque muchos chicos están interesados en los videojuegos y que eso es un anclaje que nos sirve como para decir bueno te agarro de este juego y te llevo a civilizaciones antiguas o a como se llama a relaciones que hay entre esas civilizaciones en los juegos yo muchas veces lo pienso desde el lado de la música por ejemplo pero también porque me gustaría poder relacionar todo el tema de conocimiento histórico con la música por ejemplo pero también está el tema de que si realmente un chico se va a enganchar con eso porque quizá la música a la que yo le hablo no le interesa me pasa lo mismo yo también pienso todo el tiempo como hacer para ya se lo planteé a los profes en la primera clase el desafío de como hacer es que ellos se enganchen con el tema que lean lo que uno les mande para leer eso no sé porque esto vino para cambiar la sociedad entera va a cambiar la forma de enseñar también la forma de aprender también es un desafío ¿qué decís Patry? con lo que estaban diciendo me hizo acordar cuando entré a cuarto año a mis prácticas de cuarto que estaba Diego pasando un discurso del Che Guevara y estaba muy él estaba muy enardecido escuchen esto y para los pibes era una remera el Che Guevara era lo que representaba para ellos así entonces la clase ante eso se cae y lo que decía Ariel de la música la música que vos podés proponer como disparador para una clase seguramente que es música que ellos nunca escucharon creo ¿te acordás el año pasado que había un tema de quién era Juan que ¿te acordás que era que dijiste esa música no la van a escuchar bueno Agustina Agustina había propuesto una canción no sé si era de Los Redondos no me acuerdo de quién era ¿te acordás? no, claro sí, sí y se cae entonces hay que ser muy cuidadosos con los recursos porque lo que para nosotros digamos para los pibes el Che Guevara era una remera yo no vi en una remera me parece dijo uno Diego casi se desintegra porque yo hice las prácticas con Diego Curiel como profe en el aula ¿no? con Juan pero con Diego en el aula creo que me acuerdo que ese día fue como que él me miraba como diciendo no puedo creer lo que me está pasando y es un profesor con experiencia ¿no? digamos que imaginate si te pasa a vos que sos practicante y que pronto tu recurso se cae se desintegra por eso hay que ser muy cuidadosos con lo que nosotros nos gusta y cómo cómo llega eso a los pibes porque los pibes tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra y lo que para nosotros puede ser muy enriquecedor a los pibes les pasa por alto y como decía Juan ellos están todo el tiempo con el celular en la mano con Instagram Facebook todo el mismo tiempo pero cuando esa tecnología tiene que pasar a ser utilizada como un recurso para el aprendizaje o la enseñanza no es lo mismo porque nosotros lo vemos muy muy cancheros con la tecnología pero cuando queremos que hagan un Word o que no sé hagan alguna actividad no lo saben hacer y vos decís dale pero mi hija está todo el día o mi hijo está todo el día con la computadora y no no lo pueden resolver así que hay que ser muy cuidadosos a la hora de encarar esto porque es complejo a mí me parece me parece que lo que dice Patri es así ahora planteemos volvamos volvamos al punto de arranque los estudiantes pasan por el nivel secundario ¿cuáles son los objetivos así como muy macro? muy macro olvidemos no del objetivo de que aprendan miren lo que les voy a decir que aprendan las expectativas de logro de las materias que ustedes van a simular enseñar o que a lo mejor van a ver en las clases este año primero segundo y tercero de historia primero ciencias sociales segundo supongamos que reconozca y procese el encuentro de las culturas europeas americanas en el contexto de la invasión olvídenlo descartémoslo los pibes ahora sobre eso y sobre la geografía y sobre la biología y sobre todo lo que esto es ¿qué es lo que queremos que al final un chico que pasa por la secundaria termine teniendo? que se comunique miren vamos al punto que se comunique claramente en forma escrita y verbal porque va a tener que manejarse toda su vida como ciudadano como padre de familia trabajando continuando sus estudios con un lenguaje verbal comprensible digamos que la lectoescritura compleja es lo que continúa la alfabetización en el nivel primario entonces ese es un plano que a nosotros nos interpela los estudiantes nunca van a poder dejar de usar un lenguaje verbal y escrito y en eso tenemos mucho que hacer ahí no hay no hay muchas formas de elección los estudiantes van a tener que hacer esto lo que tenemos que buscar es nuevos caminos en donde la tecnología educativa medie a nuestros marcos pedagógicos didácticos con la disciplina con lo que tenemos que enseñar digo no se trata de dejar de enseñar un recorrido conceptual a través de un texto el problema es cómo lo abordamos cómo lo presentamos cómo lo abordamos yo pensaba cuando cuando patria decía esto para mí el cine fue durante mucho una década y media tal vez más un instrumento muy valioso para llevar al aula y los chicos veían ahora son adultos un film completo yo les pasaba la guerra del fuego el nombre de la rosa 1492 vieron la de colón películas que duran se las hice ver a mi hija casi como castigo digamos le gustaron pero son películas de dos horas son impracticables las novelas las novelas que yo le hacía leer a mi hijo junto con las películas porque yo le decía a mi hijo mirate el nombre de la rosa ¿te gustó? bueno, lee la novela Humberto Eco listo ese camino ¿está obturado? no, no está obturado tenemos que lograrlo el problema es cómo hacemos que la cultura dominante le permita a estos chicos empezar a valorar porque si nadie hiciera nada si nadie hiciera nada nadie escucharía a Mozart ni a Bach y Bach y Mozart son fantásticos lo mejor de la música sin embargo si todo el mundo escucha cumbia está claro que nadie va a escuchar Mozart alguien le tuvo que poner Mozart un rato seguido a alguien hasta que reconozca ah mira entonces digo la escuela tiene este formato de resistencia tenemos tenemos que sostener las tradiciones culturales no es que esta cultura viene a desintegrar lo que existe hay mucho ojo ojo con los ayatolas que vienen a decir la destrucción constructiva todo se disolvió entonces va a venir el gran papá que se llama Google o que se llama Amazon a decirnos cómo vivir ahí hay que resistir digo la pedagogía manda las escuelas están tenemos que presentar una cultura que habla de nosotros que nos da dignidad tenemos que trasladar el humanismo que vive en la historia eso no hay que perderlo y la pedagogía y la didáctica son la base desde la cual pensar lo que digo es que los instrumentos que teníamos hasta antes de la pandemia ya estaban en crisis ahora están muy en crisis y este es el lugar yo no creo que haya que ganar en pesimismo digamos está difícil pero bueno se va pudiendo se va pudiendo lo que no tenemos que no tenemos que dejar es de pensar que podemos enseñar cultura no digamos historia enseñar cultura que los pibes piensen que detrás de un libro hay placer y hay conocimiento y que se van a encontrar ellos en algún lugar que pueden conectar el pasado con el presente todo eso es un modo de pensar la realidad compleja históricamente eso lo tenemos que lograr no es fácil pero lo tenemos que lograr Gabriela quería decir algo Gabriela adelante sí en todo esto a mí o por lo menos cuando estás hablando lo pienso desde también lo que me pasa a mí con los chicos y el arte no sé yo trato de conectar todo siempre porque vengo de este palo y vengo del palo de la producción entonces yo creo que es el único lugar o por lo menos este año me pasó que es el único lugar donde puedo a donde puedo llevarlo a que ellos produzcan a que ellos produzcan su camino su conocimiento o sea yo les voy diciendo por dónde pero la producción en cuanto a a proyectos les planteo un proyecto un lugar hacia dónde ir y que ellos vayan produciendo o sea lo pienso desde qué sé yo por ejemplo para el 25 de mayo estaba en el que yo trabajé mucho lo que es cuerpo lo que es las posturas del cuerpo porque veníamos de la primera parte del diagnóstico en el cuidado de su cuerpo y la danza es lo que primero puedo hacer y en cuanto a la producción y pensando en el 25 de mayo armé una especie de blog donde ellos iban subiendo fotos entonces les decía que comparen las posturas y los cuerpos de las pinturas de esa época con lo que ellos ven ahora y entonces ellos produjeron una especie de dibujo con lo que era antes lo que es ahora y bueno y así por lo menos las pude hacer observar y observar pinturas y bueno y el objetivo era ese era armarse el blog o sea como que ellas tienen que armar el blog no es que yo les muestro un video o algo yo creo que desde este lugar o por lo menos en el aprendizaje que llevo de lo del año pasado y este bueno muy bueno escúchenme tendríamos que ir cerrando de cualquier manera no quiero que que quede nada por decir de lo que ustedes quieran bueno tendríamos que empezar a producir a un nivel más intenso ¿no Patry? hoy subo la actividad que tiene que ver con las lecturas con la red conceptual trabajo en equipo y con un powerpoint para la presentación digamos el trabajo es para el trabajo es para el viernes que viene así la palabra la tienen ustedes y podemos trabajar y seguir aportando pensemos los nodos ¿no? hay digamos hay nodos que sean concretos que sean concretos lo que viene que es bimodalidad y educación virtual educación es decir cada texto nos tira pensando en la actividad que planteó Patricia cada texto nos tira tres o cuatro conceptos muy claves sobre los cuales tenemos que después instalar problemáticas de la práctica ¿cómo hacemos para instalar nuestra didáctica en el plano de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia? y me parece a mí también que estos textos lo que van a permitir es una una agudización ¿no? una sofisticación de la lectura que podamos hacer después de los escenarios que escolares pensemos que vamos a alguna escuela y vemos la capacidad para poder registrar lo que está pasando ahí me parece que con estas lecturas previas va a estar mucho más mejorada por decirlo de alguna manera bueno muy bueno la verdad es que no Patry un grupo muy muy activo muy activo yo quería hacer una consulta adelante yo por ejemplo empecé a a leer los textos de la recopilación de Düssel y acá hablamos de dos grupos para hacer un trabajo colectivo la verdad que yo no conozco a ninguno de mis compañeros de grupo no tengo manera ni de cómo comunicarme en el sentido de obtengo una dinámica para hacerlo no sé bien cómo la puedo construir ya que estamos todos juntos quería ver si se iba a establecer una manera un poco acá viene el tema de que lo maravilloso es trabajar en grupo y que el conocimiento circule y otra cosa es como lo hacemos claro es parte de la virtualidad si bien estamos con el engaño de que yo leo esto yo voy por el sexto texto me hice un resumen y estoy pasándolo a audio y estoy haciendo mi resumen la verdad que estoy haciendo un trabajo solitario pensando en un colectivo simulando que estoy con otro pero no sé cómo lograrlo una posibilidad Carlos es que bueno que chateen por el por el whatsapp pero en el fondo la herramienta sería la construcción con un con un eh abran un no el en nosotros el año pasado no los compañeros que están ahora en cuarto y estuvieron terceros habían hecho grupos de whatsapp paralelos yo sé que sumar un nuevo grupo ¿no? de de whatsapp pero había sido ellos resultó que fue muy enriquecedor el intercambio que se permitía se permitían hablar entre pares y no estaban no estaban involucrados los docentes en en esas conversaciones por ahí podría ser una herramienta Carlos no me parece tampoco tampoco es la idea del trabajo en grupo tampoco tendría que ser un impedimento para que vos puedas desarrollar todas las lecturas y trabajar si esto es una complicación y vos sentís que que esto te te complica bueno lo podemos charlar la idea era que nos parecía que que podía ser muy rico este el intercambio de las lecturas entre ustedes por ahí armarse un meet o o ya te digo un grupo de whatsapp pero no no tiene que ser un impedimento y algo que que los ponga en una situación de conflicto o de no para nada no lo planteo como un impedimento yo simplemente te cuento que no conozco a mis compañeros no sé cómo encarar el tema no sé cuáles son los tiempos la verdad que para mí es una experiencia nueva porque yo desde el año pasado hasta ahora estoy cursando dos o tres materias y no conozco a nadie salvo alguna referencia del año pasado yo estoy trabajando no hay ningún impedimento si nosotros decimos bueno hagamos un grupo de whatsapp ahora que estamos todos presentes nos ponemos de acuerdo el grupo armamos un grupo de whatsapp si están de acuerdo y lo armamos ahora mismo y tenemos un intercambio estaría bueno si le pones perdón creo que Carlos está en el mismo grupo que yo que quedamos digamos el resto que sí a mí me pasa lo mismo por ahí no conozco al resto de los compañeros y justo recién estaba pensando la misma opción por ahí pasarnos los teléfonos y hacemos un grupo de whatsapp y de ahí en adelante empezamos por ahí un debate en relación a los textos como para poder tener una comunicación con los integrantes del grupo lo que podrían hacer es de mi parte lo que podrían hacer es el que sea responsable de armar el grupo que lo ponga en el grupo oficial de las prácticas entonces o en el classroom y los compañeros te comparten los teléfonos así comparten los teléfonos así pueden hacer un grupo perdón se puede cambiar el whatsapp que tenemos ahora están los datos de cada uno yo armo el grupo y un nombre administrador a todos dale 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 me parece bien y cualquier cosa si necesitan ayuda o algo para el trabajo nos consultan eso no hay problema la idea es que se puedan generar grupos de trabajo que continúen todo el año no es para hacer una actividad entonces lo que hoy es un inconveniente por ahí dentro de dos o tres meses es decir que bueno que es satisfactorio poder trabajar en equipo y ampliar las miradas y por ahí vos no podés leer todas las lecturas porque tenés que leer mucho de Argentina del siglo XX entonces compartís la lectura ¿no Juan? estoy de acuerdo eso seguro pero si tienes unos audiotextos que los podemos compartir sobre los textos que tenemos que leer muy bueno el video que compartiste Carlos muy bueno el video que compartiste por Classroom sí, sí eso también lo estábamos pensando con Juan que hablen que hablen los expertos me querés me querés generar algún conflicto veo Patricia ¿qué dice? no, ¿qué dice? lo de Argentina siglo XX ya me quedé pensando te tengo ahí veo todos tus libros ahí atrás y pienso todo lo que te das cuando dijeron mucha bibliografía dije uy bueno me llamaron bueno pero así te podemos hacer una crítica que al final ese la crítica que sería ese el material que pusiste no lo compartiste con tus alumnos de cuarto yo estoy desgrabando tus clases y necesito más material te lo envío te lo envío te lo envío no, esto lo hice el año pasado cuando veas cuando veas los textos de las clases que diste no vas a querer hablar más conmigo Carlos nosotros cursamos juntos Argentina ¿no? no estaban tan lindas las líneas de tiempo no se entendían no, para nada me gustó tu crítica didáctica frente al profesor a la compañera compañero una vez se lo pudimos decir en la cara si, si escuchen resulta que yo garabateo 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 y entonces tengo carpetas y siempre el tema es que voy a escribir voy a escribir ¿no? entonces el año pasado empecé y necesita tiempo en fin entonces encuentro cosas garabateadas pero por decenas y centenas de papeles y a veces me olvido de que leí un libro y lo encuentro un garabato entonces Fernando Mare que es es un tractor es un lujo lo que hizo Fernando un lujo es un lujo es increíble las líneas y como acomodó todo fue increíble pero guarda tu espíritu compuso tampoco acomodó todo en el buen sentido con respecto ya estaba todo confeccionado le terminaba de poner color digamos igual aparte es un personaje como Patri nadie me puede acompañar que no esté un poco loco entonces Fernando empezó a digitalizar un montón de papeles y no lo pudimos incluir y no lo pudimos incluir Carlos la verdad es que y honestamente Fernando es batata ¿no? es batata sí también es batata sí porque lo tuvimos de ayudante de la profe viturre la verdad un genio sí es muy servicial muy trabajador y muy estudioso bueno igual que Patri así que ojalá que los dos sean los nuevos IPES de la institución que puedan ayudar los estudiantes en muchos de los sentidos pero bueno volviendo al punto no sé qué les iba a decir con respecto a la digital lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo con esto les quiero transmitir una cosa yo pasé toda mi vida leyendo y escribiendo así grabateando ¿no? hacer algo bueno un texto bueno escribir algo bueno no solo necesita tiempo aparte de talento ¿no? que no tengo pero necesita mucho tiempo muchísimo tiempo hay que hay que reconocer vaya mi respeto a cualquier persona que escriba un libro he escrito alguno he escrito por ejemplo un libro de poesía pero que eso no circula porque lo están prendiendo fuego todo el tiempo pero es muy difícil es muy difícil así que hay que hay que estar así que bueno Fernando se quedó el tercer año en la ayudantía y va va digitalizando más papeles todo lo que tenga Carlos te lo voy a mandar te lo voy a mandar y yo te voy a mandar lo que tengo escrito buenísimo buenísimo bueno Patri nos despedimos subo las actividades hoy o mañana así que revisen el claro y suban los videos suban los videos por favor con vos puedo hablar en privado ahora cuando se vayan todos con vos puede ser sí, sí, sí ningún problema Nahuel dale, dale sí, sí bueno gente les mando un abrazo me quedo con Nahuel Patri una cosa cuando hablas de los videos hablas de la clase de la presentación de la presentación que tienen que hacer hay que hacer la presentación por video está bien la presentación es a que es actividad 1 está bien está bien no lo había entendido bien perdón dale chau muchas gracias igualmente hola ¿cómo les va? sí, yo entiendo que son los niveles obligatorios ¿cómo van Nahuel? profe todavía ¿qué tal? no, mirá está grabando no sé si lo podés cortar ah, está bien está bien vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar discúlpame